Un gran avance institucional y un gran avance, entendemos, para la investigación y el desarrollo. Se forma un consorcio con cinco instituciones que en sus distintas áreas de investigación y de aplicación a la salud humana y también a la producción son hoy realmente bases pilares para el Uruguay y pioneros. Estamos hablando del CUDIN, el Instituto de Imaginología, estamos hablando del INI, el Instituto de Investigación Agropecuaria, estamos hablando del Polo Tecnológico-Científico de Pando, dedicado a la biotecnología, a la nanotecnología, estamos hablando del Instituto Pasteur y estamos hablando del Instituto Clemente Estable. Y han decidido, los cinco institutos de investigación, han decidido aplicar sus esfuerzos coordinadamente a través de un enfoque hacia cuatro áreas que para el país son fundamentales porque el país tiene ventajas comparativas para eso, y benefician a la población, con respecto a su pregunta, y beneficia al sector productivo. Las cinco instituciones han formado un consorcio y una junta directiva para coordinar la investigación y la aplicación científica en las áreas de salud animal, de biomedicina, de genética y de química verde. Suenan palabras casi del futuro, realmente, pero que están en Uruguay adelantándose. Hace pocos años no existían algunas de estas instituciones. Hace pocos años, algunas de las otras eran muy débiles y, sin embargo, hoy tenemos un alcance de investigación y de aplicación a la salud humana, como decía, en temas como Alzheimer o en temas como investigación en áreas cardiovasculares o demás, o tenemos investigación en genética, o tenemos investigación en esas partículas tan pequeñas como son la nanotecnología y tenemos aplicaciones hacia las industrias. Entonces, esta idea de fundar un consorcio es un avance. Uruguay aumentó fuertemente dos elementos claves. El presupuesto dedicado a la investigación y al desarrollo, la cantidad de publicaciones científicas que hace la Universidad de la República y las otras universidades, y nos faltaba el paso muy importante de coordinar esfuerzos, que se trata no solo de coordinar recursos económicos, sino también de tener una agenda de investigación, de colaborar en red con los recursos humanos y asistidos sociales.